Música Pues, Sergio nos invitó a almorzar Vamos a ir a un lugar, están buenos los pancakes Ahí va, ahí a Giuliani con su cubeta Ahí va, ahí va Giuliani, ahí va Giuliani con su cubeta Ahí va Giuliani con su cubeta azul Con el avión, a ver Oh, es cierto Bueno, vamos a ir rápido porque al rato va a venir alguien aquí a la casa Vamos a Cracker Barrel ¿A dónde vas más? A comer ¿A comer? Vamos con Giuliani, su cubeta llena de sus aviones Vamos al camino Ya que venimos aquí en el camino vengo contándole a Sergio que me está haciendo burla porque Me está haciendo burla porque estoy contando mi sueño Que soñé que nos mudábamos a una casa grande Que tenía muchos cuartos muy grandes Y el patio enorme Con mucho pasto y todo Y como ya te estaba pensando yo ¿Cuál cuarto era el de Giuliani? Hasta cómo lo iba a decorar y dónde iba a poner todo Pero bueno Sé que me hace burla Un sueño es un sueño A Giuliani le gusta verse ahí Mira que te gusta verse en la cámara, papá Sí, di hola Di hola La cubeta La cubeta La cubeta, ¿de qué color es? Azul Azul, muy bien Ahora traigo este celular porque Nos lo regalaron en la compañía de teléfono Este Porque quiero usar este El que se ve allí en el reflejo Este Pero bueno Mientras da belleza Este En lo que me Desbloquean el otro No sé cómo dijo Este señor También Mi computadora ya Ya no No funciona bien Y Estaba usando la de Sergio Pero tampoco sirve ya Entonces No se tal vez Vamos a tener que comprar otra Y por eso no Tengo ya material ahí Pero no lo he No lo he He editado ni nada Porque Pues no lo puedo Ya tengo un video ahí Que voy a subir Tal vez hoy Hoy en la noche O mañana Bueno que este video Lo van a ver otro día Entonces No van a No va a concordar Mi video Bueno Bye Ya llegamos Y ya llegamos Aquí vamos a comer Los pancakes Están Riquísimos Esto es lo único Que me gusta Porque no he pedido Otra cosa ¿Eh? ¿Están riquísimos? ¿Los pancakes Están riquísimos? Vámonos Wow Wow El avión Wow El avión Juliani Nos hagamos Juliani Está ahí para jugar Vamos chino Las sillas Se pueden sentar Para esperar A la gente Vamos 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 a entrar Y Hay una tienda Tiene que pasar Para la tienda De cosas Ahí está Vean que Tiende Jajaja Con todo Hola Hola Tiene que ser Vámonos Está bien Esperado Por entrar Siempre tratamos De Miren aquí Ahí está Ahí es La entrada Está lleno Todo el techo De cosas De estas Antiguas Todos lados Hay Pero Allá Todo el techo Se pierde Este Sigue En la tiendita Siempre tratamos De venir A comerlos Entre semana Porque Los domingos Está todo lleno Y Todo lo hacen Que uno Espere hasta Una hora Y Juliani No No es Desesperado No puede Estar mucho Tiempo Ahí Saltado No 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 Estarmos No No ¿Eso ¡Suscríbete al canal! ¡Es esto! ¿Es esto? ¡Mosca! ¡Masala! ¡Mosca! ¡Mosca! ¡Están bien buenos los panes aquí! Yolene estaba golpeando con la cuchara, el plato, enséñalo para que ella no haga escaldado. Dale de comer, dale de comer. Yolene empieza a gritar. Papá, ay, está dormido, al baño. El re bien que le sabe mover, ¿verdad? Se cayó plano. Se cayó plano. Se cayó plano. Como les decía, aquí en la tiendita, está todo eso, este, colgado. Y las ollas de todo. Todo, todo el techo, todo el techo hasta allá. Está entretenido esto. Yolene está pintando. Está pintando rojo, Zuri. Está pintando de color rojo, Zuri. Lojo, Zuri. Es Ane. No, eres tú, mira. Es Ane. ¿Y tú de qué color vas a pintar? Avión rojo. Wow. Ok. O sea, hay un logo chiquito. Y un bill. Aquí está Eric. ¿Qué haces? Están jugando. Eric está jugando en la tablet. Zuri y Yolene están pintando. De qué color rojo. Pintar, pintar. Compact, pintar. Downtown. Tampico el tail. Tampico el eletas. Talpe, Titico. Enen Manufu. grandes subtítulos.